muy bien muy buenos días soy yo de nuevo su amigo jason y en esta clase de cyrus vamos a ver les quiero enseñar un botón que es este el de móvil el de película con el que podemos sacar tour timbles y timelapse para nuestros modelos para subir a nuestro canal de youtube a nuestro portafolio para mostrar el proceso de nuestro trabajo sea nuestros clientes nuestros amigos entonces yo como hago eso digamos que vamos primero vamos a editar el canvas como me gusta manejarlo usarlo listo vamos a cambiar el material a un basic material bien y vamos a abrir una tool que trae cyrus por defecto vamos a ver que paramos esta el anatomy model entonces como funciona vamos a ponerlo al tamaño de nuestro canvas listo entonces para sacar un vídeo lo vamos a hacer de la siguiente manera antes que todo vamos a editar nuestro documento en lo que es el tamaño si le sacamos 800 por 600 que va a pasar el vídeo se va a ver muy pixelado si no va a tener buena calidad entonces lo que yo hago es ponerle no sé 3000 le damos double listo le damos que sí control n volvemos y arrastramos y vamos a editar nuestro canvas listo ya nuestro documento está un poco más grande ya se va a ver mucho mejor entonces primero vamos a sacar un tour table como se hace le damos aquí en móvil le damos aquí en tour table pero antes de eso le damos en documento porque si le damos en windows que va a pasar nos va a salir toda la interfaz del zbrush y eso no queremos le damos a ir aquí en móvil le damos en documento en documento sólo nos va a salir el canvas listo que es lo que queremos entonces digamos que lo vamos a dejar en medio no no pasa nada le damos aquí en móvil le damos tour table pues como pueden ver el modelo empieza a girar listo si queremos que nuestro vídeo tenga continuidad volvemos a hacer lo mismo tour table entonces el modelo vuelve otra vez a girar lo que va a pasar es que en el vídeo va a girar dos veces porque una sola vez después no va a ser suficiente para que nuestro cliente vea el modelo para subirlo a youtube el portafolio donde lo vayan a mostrar los redes sociales vamos a sacar una tercera vez yo creería esperamos a que esta barrita naranja cargue total listo ahora que sigue si queremos sacar otro digamos que hay no quiero ya sacar un tour table que sea ya más de cerca que hacemos acercamos nuestro modelo listo desde donde queramos no sé qué entonces qué hacemos damos aquí en móvil y tour table listo entonces obviamente ya se demora un poco más porque ya el modelo está un poco más cerca tiene que calcular más listo esperamos 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 ahora vamos a sacar uno ultimo digamos que de aquí esperamos 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 listo, entonces que pasa, vamos a darle aquí a exportar, vamos a guardarlo aquí en esta carpeta que creamos de videos movisibus, vamos a ponerle turtenbol, le damos guardar, entonces aquí nos empieza como a dar una vista previa, listo, aquí va exportando, entonces si se dan cuenta, listo, entonces vamos a ir aquí a, yo tengo aquí un convertidor porque da la casualidad que yo tengo aquí el video, digamos aquí tenemos el video, listo, pero no me lo reproduce, no sé, me voto un error, no sé, tal vez por el formato en el que Cybrus exporta los videos, entonces lo que yo hago es abrir el archivo, entonces yo aquí tengo, vamos a abrir nuestro video, listo, le damos a, aquí está importando, nuestro video pesa 12 megabytes, lo vamos a convertir a mp4 para que ya lo podamos visualizar, listo, vamos a poner la misma de la original, y le damos a convertir, listo, esto aquí empieza a convertir, listo, le damos descargar, aquí ya empieza a descargar nuestro video, obviamente queda pesando un poco más porque el formato mp4 es más pesado, ustedes lo saben, listo, entonces, se dirán nuestra carpeta de descargas, listo, aquí ya lo podemos visualizar, entonces como pueden ver, aquí ya tenemos, como veríamos nuestro modelo en un Tourtable, para subir a nuestro canal, como les dije antes, esto es muy efectivo, esto es bueno, o sea, si ustedes quieren subir su modelo al portafolio lo pueden hacer de esta manera, no sé, lo suben a su canal de Youtube, a las redes sociales, para que lo vean sus clientes, sus amigos, listo, como pueden ver, listo, esa es una manera de sacar los Tourtables, ahora vamos a sacar un timelapse, que es de la siguiente manera, listo, entonces vamos a cerrar acá, vamos a abrir nuestros euros y digamos que tenemos nuestro modelo, ahora queremos, no sé, trabajarle algo, digamos que vamos a trabajarle, no sé, digamos que vamos aquí a móvil, bueno, muy importante, vamos a borrar el Tourtable de qué manera, se le da aquí en delete, le damos que no y ya, ya tenemos nuestro Tourtable eliminado, listo, para hacer un nuevo video, en este momento nos vamos a ir aquí a timelapse, entonces qué hacemos, aquí sí le vamos a dar en window, entonces le damos aquí en timelapse, listo, entonces aquí va a empezar a grabarnos todo lo que hagamos en el Cibrus, de manera rápida, listo, entonces digamos que vamos a empezar, no sé, a hacer, a hacer cualquier cosa, listo, entonces aquí empezamos a trabajar esto, no sé, empezamos con, a trabajar con esto, listo, entonces comenzamos a hacer cualquier cosa, acá, yo hago cualquier cosa porque es una prueba quiero explicarles cómo funciona esto listo entonces, digamos, empezamos voy a hacer esto esto entonces comenzamos empezamos y ahora la simetría listo yo creo que hay bueno entonces, ¿qué hacemos? vamos aquí a móvil le damos pausar ¿qué pasa? vamos a darle exportar le damos aquí en vez de turnembo le ponemos timelapse entonces le damos guardar y aquí vuelve a pasar lo mismo una vista previa de lo que hicimos obviamente no va a durar mucho porque era una demostración y no duré tanto haciendo cosas editando el modelo entonces el timelapse va a salir algo corto listo obviamente cuando ustedes ya trabajen un personaje desde cero le metan su detalle empiecen a trabajarlo pues va a durar más los videos lógicamente entonces digamos que como ustedes saben vamos otra vez aquí listo vamos a abrir nuestro archivo listo vamos a cargarlo para que listo vamos a convertirlo para descargarlo listo bueno ahora aquí lo tenemos es como pueden ver empieza a mostrarnos todo lo que hicimos en el momento que estábamos grabando el modo película aquí tenemos nuestro timelapse esto también es muy bueno ya que puede haber un cliente que quiere ver el proceso del modelo entonces ustedes les pueden mostrar este video es muy recomendable lo suben a su portafolio lo que quieran a sus redes sociales listo listo entonces esas son las dos maneras que yo uso para para sacar los tour timelapse y los timelapse listo una cosita ustedes pueden guardar esto o sea ustedes pueden guardar el modo pueden guardar el proyecto como tal o la tool como quieran y pueden guardar la película o sea digamos como lo hacen digamos aquí le dan sellas le dan aquí en sellas entonces que va a pasar aquí lo que les va a guardar es el archivo de modo película por si ustedes digamos no alcanzan a hacer el modelo uno un día al siguiente día pueden retomar desde el proyecto cargando el archivo de modo película para que puedan seguir trabajando entonces digamos que aquí lo tenemos en modo pausa listo si queremos retomar el timelapse podemos seguirle dando timelapse desde que no borremos aquí no le demos aquí en delete no va a pasar nada pero obviamente antes cuando cerramos el archivo nos va a pedir si queremos guardar el modo película entonces digamos que le damos aquí antes de cerrar le damos aquí en movi vamos a darle en sellas le damos aquí en movi timelapse listo entonces le damos aquí uy time timelapse listo le damos guardar aquí ya nos guardo el archivo entonces digamos que lo borramos si queremos cargar ese archivo de modo película le damos aquí en load at móvil y le abrimos este archivo siempre lo va a guardar en este formato listo en este le damos aquí a abrir y aquí ya lo tenemos cargado ya podemos retomar nuestro timelapse dándole aquí listo entonces no era más lo que les quería explicar espero haya sido entendible para ustedes espero les sirva de mucho para sus proyectos personales sus proyectos con clientes que ellos quieran ver el proceso eso es muy efectivo es muy efectivo créanme que el cliente va a quedar muy contento con esto para para que ellos puedan entender el proceso de del trabajo que hicieron para ellos listo entonces no siendo más nos veremos en una siguiente clase y hasta la próxima chicos que tengan un muy feliz lunes adiós bien y OK